Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, como sabemos Fernando Alonso tuvo un accidente sin consecuencias en Indianapolis y bueno y esto fue precisamente al final de la segunda sesión y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, todo estaba bien rodando con el automóvil de McLaren entre los mejores de las dos referencias principales las vueltas con el rebufo y en solitario, pero a menos de una hora del final el automovilista asturiano perdió el control del vehículo número 66 e impactó contra un muro en la curva 4 del óvalo Indianapolis en el primer incidente importante de la edición 104 de las 500 millas de Indianapolis bueno, como sabemos el piloto español apuró el interior del giro que da entrada a la recta principal perdió el control del automóvil y chocó contra la pared con violencia bueno, provocando graves daños en su vehículo bueno, dado que daños que se verá si no requieren que McLaren tenga que recurrir como ya ocurrió el año anterior a un auto de reserva bueno, afortunadamente el asturiano salió por su propio pie del automóvil sin daños físicos, el impacto por suerte fue bastante lateral con menos riesgo para la integridad del piloto pero con la decepción de no haber podido cerrar como debía una jornada que había empezado bastante bien bueno, el día ha sido muy productivo hasta ese momento gris como la tarde en el estado estadounidense de Indiana de trabajo oscuro de sembrar para recoger dentro de una semana el gran día y con más piedra que sacar brillo bueno, aún así tanto Alonso como McLaren volvieron a estar entre los mejores en el segundo día de prácticas en la Indianapolis 500 demostrando que se puede confiar en este automóvil número 66 en cuanto al rendimiento bueno, en un calco el primer día Alonso salió y besó el santo apenas en dos giros ya marcó su mejor vuelta del día con 224,363 millas por hora de media cuarto entonces y octavo al final del día el escocés Scott Dixon fue el más veloz rompiendo la barrera de las 226 millas en una hora feliz la última de cada ensayo como en el día inaugural el objetivo de cada competidor no era marcar una vuelta una vuelta de la que se podría presumir en la tabla velocidad sino probar cada posible cambio cada variante pensando para el día domingo 23 porque a diferencia de los años anteriores donde hay más días para experimentar con los reglajes del mismo monoplaza y estudiar el comportamiento de los neumáticos ayer había que dejar hecha la mayor parte del trabajo bueno bueno y así vimos como Alonso hacer tanda de 30 vueltas en medio del tráfico acercándose más posible a la realidad de la carrera con combustible y analizando la vida de los neumáticos pero también rodando en solitario superó las 220 millas por hora en una vuelta sin rebufo lo que lo metió entre los mejores pilotos aprendiendo durante un puñado de vueltas después de después de la actual monarca de la Indycar Joseph Newgarden y haciendo labor de equipo dando y recibiendo rebufo de su compañero de Arrumaclar NSP todo para recopilar la máxima información posible porque luego solo van a quedar solo bueno ya quedaron cuatro horas y media de pruebas entre el domingo y el y el viernes de que es mañana bueno bueno las sensaciones fueron realmente buenas y y se espera que los daños del McLaren no sean muy graves y el chasis no esté totalmente tocado porque en ese caso de necesitar el el monoplaza reserva todo podría torcerse en caso contrario el accidente de Alonso quedará en una mera anécdota bueno bueno y esto fue lo que comentó Alonso en su cuenta en su cuenta oficial de Twitter después del percance en una en un mensaje optimista he dado 126 vueltas hoy y buen día en general hasta última hora me equivoqué y toqué la pared mañana es el Fast Friday así que encendemos los motores vamos bueno bueno mañana viernes se va a cambiar el escenario la presión del turbo sube a 1,3 a 1,5 bares y los autos saldrán como por arte de magia con unos 45 caballos de fuerza más que los pilotos van a tener que exprimir al al máximo el sábado para poder llegar al domingo al Fast Night y pelear por la pole position hoy va a tocar bueno ya tocó casi empezar de cero pensando únicamente la en la sesión de clasificación y al final del día se tiene una mejor visión de si este McLaren puede meterse en la contienda por la pole en manos del bicampeón mundial de Fórmula 1 bueno bueno por otra parte el competidor catalán Alex Palou se ha centrado en casi toda la jornada en rodar entre entre el tráfico de ahí que sus velocidades medias no fueran tan brillantes en un principio como la del día de ayer tiene muchas cosas por aprender es casi su primera experiencia seria en el en el famoso óvalo indianápolis pero el automovilista barcelonés que es de los que no se arrugan bueno de hecho el happy hour se descongeló o sea se descolgó quiero decir con una vuelta de 224.971 con la que darse un gustazo y superar al propio Alonso y llevarse un magnífico aliciente para el resto del fin de semana bueno yo espero también que el daño no ha sido mucho el del auto de Fernando Alonso bueno en realidad así quedó después del accidente y bueno en realidad según esta imagen no fue mucho yo y fue mucho menos que el año pasado y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chau